Hola, soy Juan Carlos Quiroga, tengo una empresa llamada Brave, dedicada al desarrollo de software y telefonía IP y decidí no desaparecer. El uso de herramientas tecnológicas en nuestro negocio ha sido clave y ha sido fundamental para la consecución tanto de clientes como en la proyección que queremos dar de nuestra organización. Veíamos muchas dificultades y pues gracias a las dificultades diferentes herramientas tecnológicas tipo CRM o de seguimiento que podíamos encontrar, nos dimos cuenta que podíamos llegar a generar valor agregado a esta consecución de clientes en la labor comercial. Teníamos diferentes barreras pues no logramos llegar a nuestros clientes de la forma en que realmente lo queríamos hacer. Adicional a esto, una vez inició la empresa pues por temas de costos y se nos dificultaba un poco el tema de hacer implementaciones. Es importante investigar, es importante tener claro que estas son herramientas de apoyo, no nunca van a suplir la gestión operativa o la gestión comercial o la gestión que como seres humanos desarrollamos o en el rol que desempeñamos dentro de la organización. La página web nos ha favorecido en diferentes aspectos. En primera instancia digamos que abre un espectro muy grande en temas de hacernos ver o darnos a conocer. Esto nos permite como fortalecer ese canal de comunicación con cada uno de nuestros clientes. No desaparezcas, transformate.